32 años en argentina y que siento que soy repetitivo diciendo que es el más lindo país del mundo porque es un lugar donde me hice desde cero empecé acá y sigo acá y estoy tan agradecido de estar acá la argentina es una alacena inagotable de productos solo hay que descubrirlo no es lo mismo de vacaciones a cualquier lugar cuatro días que ir a hacer algo meterle a esto que es un poco lo que te gusta y un resumen de lo que más te gusta hacer me fui involucrando y descubrí una pasión por algo que me hace despertarme todos los días o sea yo siento de la cocina me salvó uno siempre tiene que tener el oído abierto y saber escuchar y aprender de lo que uno escucha cuando buscas con honestidad y con simpleza vas a encontrar un maridaje es decirte si tú estás caminando con los que te gustan un hombre que te gustan un mundo con el agua y desirada yes y y decirte si tú estás caminando con la paz en el agua y el agua estirada